María Zambrano nació en Málaga en 1904 y falleció en Madrid en 1991. Estudió filosofía en Madrid, donde fue discípula de Ortega y Gasset y de Javier Fubiri. Tras la guerra civil se exilió en México, y residió también en Cuba, Puerto Rico, Roma y Suiza. Regresó definitivamente a España en 1982 y recibió el premio Cervantes en 1988. María Zambrano vivió un período complicado de la historia de España, un auténtico mundo en crisis, y alcanzó su madurez durante la guerra civil española. Allí se manifestó como una pensadora comprometida, criticando a los egregios personajes de la generación del 98 y su falta de este compromiso. En este momento de crisis, ella supo volver su atención a los clásicos y a la vieja sabiduría de los filósofos griegos. Su filosofía es, al juicio español, el más vital, fresco e interesante. Su gusto por los clásicos griegos y el afán en unir poesía y filosofía, separados desde Platón, la fe merecedora de un lugar importante en la historia de la filosofía. La belleza de su estilo como escritora y su especial sensibilidad para aunar poesía y pensamiento se plasmaron en una filosofía dirigida al hombre que vive en el fondo de la caverna que mencionaba Platón. María Zambrano opinaba que la ausencia de Dios se manifestaba en el vacío inquietante de la vida de los hombres y que ésta se pretende llenar a través de la historia, Hegel, de la sociedad, Marx, o del futuro, Nietzsche y toda la filosofía moderna.